Hoy les quiero enseñar esta estación de carga de estos bancos de energía llamados E-Walks, están padrísimos. Bueno, entonces como les mostré, esta base sirve para cargar estos bancos de energía padrísimos que se llaman E-Walk, diferentes colores, diferentes cosas. Vamos a hacer el unboxing y les enseño cómo se pone todo y cómo viene todo para si a ustedes les interesa tener esto en su casa, para que en el segundo en que salgan de su casa se lleven su pila extra y en el segundo en que regresen la pongan a cargar sin ningún problema, sin tener que esperando a que se desconecte nada, todo lo hace solito y está bien padre. Vamos a ver el unboxing. Entonces vamos a hacer el unboxing de este kit que estoy haciendo para tener una buena forma de cargar. Entonces aquí primero está, esto es como la estación. Entonces esta estación lo que nos va a permitir es poner aquí los E-Walks, se oye como E-Walks de Star Wars, los E-Walks y en el segundo en que los necesitas los quitas. Está bastante básica, aquí tiene la entrada de USB para cargar. Ah no, tiene aquí una entrada de USB, no sé para qué sé, ahorita lo averiguamos. Y acá tiene la del USB-C. Vamos a ver, tiene aquí el cable. O sea que puedes cargar otro aparato mientras, o sea puedes cargar ahí a lo mejor tu iPad mientras se carga. Si este es USB-C a USB-C, te necesito, voy a necesitar un cubito de USB-C. Eso no lo decía, más bien a lo mejor no puse atención. Y estos son los E-Walks, que son los cargadores. Esta es la versión para iPhone. Están bonitos y tienen aquí una pantallita que supongo que se activa aquí. Y dice, esta dice que tiene el 29%. Entonces si le llegué a ver, vamos a acercarnos. Tiene el 29% de carga. Y este es de, para iPhone es Lightning. Se le pone aquí su de esta. Y se supone que lo que haces es nada más llegar y ya sí. Entonces cuando ya te vas a salir, lo quitas y te lo llevas. Y cuando llegas de estar fuera, lo pones aquí para que siempre estén listos para cargar. O sea, yo estaba buscando una solución así parecida. Pero intenté poner una, nada más con eso es que. Pero hay pilas que se seguía calentando. Y cuando tomamos la pila, estaba toda caliente. Y pues, obviamente eso no es bueno. Vamos a ver qué más trae esto. Pero se supone que estos E-Walks se desconectan y se conectan. Ah, mira, este tiene un convertidor de USB-C a USB-C a USB normal. Entonces a lo mejor lo que pienso hacer es tomar este y usarlo para acá. Para no tener que comprar un cubito de, este, ¿cómo se llama? De USB-C que son más caritos. Vamos a ver. O bueno, después sería. Y pues, el otro va a ser lo mismo porque son idénticos. Y es más, hasta los compré del mismo color porque estaban esos más baratos, los moraditos. Y pues, la idea es que agarres el que sea, ¿no? Lo padre de estos es que no saben. Hay unas versiones que tienen hasta brillantes, brillantitos. Y hay de cuero. Y hay muchas versiones de este E-Walk. Si está pesadito, se dense cuenta con el tamaño de mi mano. Están padres. Entonces, la idea es que lo pongas aquí así. Entonces, si tienes una familia de cuatro personas, pues aquí tienes para cuatro. En el segundo en que salen, se lo llevan. Hay para Android. Hay para Android y Lightning, creo, hasta ahorita. No sé si haya para otro. O sea, hay de USB-C. Y creo que hay de chiquito. Eso sí tendría que llegar. De USB-C sí sé que hay. Y hay de Lightning. Y este nuevo, ¿cuánto tiene de pila? 28. Y 30. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que los voy a conectar. Lo pongo a cargar y lo vemos, ¿va? Listo. Entonces, ya lo tengo conectado a un ladrillo y todo de corriente. Y ahí ya se prendió la luz. Entonces, este es un botón para apagarlo y encenderlo. Ok. Y pues se supone que nada más. Ahora, si se llega a ver. Ahí ya se está marcando que ya está empezando a cargar, como pueden ver. Tag de 27. Y vamos a ver este. A ver, a ustedes no se les hace raro algo. Aquí voy a decir algo que a lo mejor estaba en 30. No lo he tocado. Simplemente el prender la pantallita lo bajó a 29. Como que se me hace un poquito excesivo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es nada más que la primera vez se tienen que cargar al 100. Entonces, ya ahorita los voy a dejar cargando. Y voy a esperar a que se carguen al 100%. Y vemos, y luego ya lo ponemos en el celular. Siempre que ustedes usen una de estas pilas, o cualquier electrónico que se cargue, carguenlo la primera vez al 100%. Al 100. Sin parar, sin nada. O sea, al 100%. Y después ya lo empiezan a usar, ¿ok? Entonces, vamos a dejar que esto se cargue. Entonces, ya estuvieron cargando. Estuvieron cargando como una hora. Entonces, quería mostrar aquí. Vamos a acercarnos. Entonces, ahí ven cómo está parpadeando, que dice 99. Espero si lo logren ver. Aquí ya no parpadea, porque ya llegó al 100 y ya se cargó. Entonces, así se va a ver. Cuando llegue al 100, se va a ver el 100 y ya no va a parpadear. Y ya tienen sus pilas listas. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es probar la que ya está al 100, que es esta. Vamos a quitarla de aquí. Ahí está, está el 100. ¿Ok? Y vamos a quitar. A ver si aguanta con mi... Porque tiene un case mi celular. Déjenme quitar el case, porque... Mi case tiene... Mi celular tiene un case muy gordito. Entonces, ahí está. Y listo. Ahí ya está cargando. Esto está padrísimo. O sea, siento que es un muy buen regalo. Día de las madres, de lo que ustedes quieran. Es un muy buen regalo. Y también es una gran herramienta para las personas que tengan esto listo. Sí es un poquito grandecito. Vean de qué tamaño es en comparación con el celular. Pero, la verdad, sí está padre. Mi banco de energía es mucho más grande que este. Entonces, pues, la verdad, sí sería una gran ventaja. Ahora, dice que el iPhone 15, según dicen y espero, si me equivoco, me corrigen. Creo que lo carga una vez al 100% y los demás iPhones los cargan más veces. Entonces, pues, la verdad, es como traer un celular cargado dos veces al día. Tiene aquí su botón para checar el estatus. Y tiene aquí para cargar. Como ven. Está bien padre. Yo creo que hay de diferentes colores. Estos son morados porque es un regalo para mi mamá y mi hermana. Por eso compré dos. Entonces, los vamos a tener ahí. Y ya después nos iremos comprando los demás de la familia. Lo padre también es que si son ocho en la familia, lo que hacen es que ya que se cargue, lo ponen aquí a un lado. Y ya se los van llevando mientras se estén cargando y los van poniendo ahí. O compran varios de estos. Yo creo que esto a lo mejor puedes hacer que se carguen dos. No sé. O sea, que tengas así como en serie conectados. Eso estaría muy padre. Pero, ¿qué les parece este detallito? Es una estación de bancos de energía. Está padrísimo, ¿no? A mí eso me hace una cosa muy padre. Algo que creo que requerimos más cada vez que tenemos más dispositivos y todo eso. No sé si sea capaz de cargar un iPad. Yo no tengo un iPad que tenga este Lightning. Mi iPad es USB-C. Pero sí carga varios dispositivos. Más que nada está hecho para celulares. Y hay la versión Android. Por si ustedes tienen un Android en diferencia de tener un iPhone. Y este nada más que creo que cambia USB-C. Y creo que tienen hasta del otro porque ya hay muchas versiones. Ya llevan varios años estos Ewok que les llaman. Y les digo, hay diferentes colores. Hay con brillantina. Hay con muchas cosas. Así que, si les gusta, denle like. Suscríbanse. Todas las cosas lindas que hacemos aquí en internet. No se les olvide seguir siendo geek. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.